El presidente municipal no quiere dar los permisos, o sea, sus colaboradores sí quieren, pero él no quiere. Ferieros de las tres diferentes uniones de Tuxtla Gutiérrez denunciaron que personal del ayuntamiento capitalino quieren desalojarlos del Parque San Marcos en las festividades del Santo Patrono. Me dijeron los compañeros que quieren que levanten los juegos y los puestos nomás que los bajaron un poquito más abajo porque para que quede más fácil. Por eso mismo actuaron porque se diera aquí parte del atre de la iglesia, no quieren nada en el Parque. Temen por represalias de parte del ayuntamiento capitalino y también por perder la inversión que ya han hecho para poder localizar sus puestos en la feria representativa de las y los tuxtlecos, la de San Marcos. Pues nos afecta mucho porque la inversión está hecha en el material que se compra, el arrastre, el combustible. Más que nada, pues de esto vivimos nosotros, no tenemos otra fuente de ingresos más que andar en la feria. Acusen que en el centro de la ciudad las ferias no se han activado por la cuestión de los permisos que no han sido otorgados. El 15 de diciembre este gremio denunciaba y exigía lo mismo en el Palacio Municipal. Pues bien, 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 pues aquí peor en el centro es más complicado. Las orilladas, pues sí, nos están dejando tragar, pero pues en las orilladas nomás vamos al día, no hay mucha utilidad más que nada. Eso esperábamos todos los compañeros que andamos en la feria, todos. Pues sí, porque la verdad con lo de la pandemia nos afectó mucho a todos, a todos los que andamos en la feria y parte de eso, pues nosotros esperábamos esta fiesta, trabajar pues en el parque y todo, pero ya ve ahorita cómo estamos. Hacen enérgicamente el llamado a las autoridades municipales para que les permitan trabajar como tradicionalmente se hacía en otras administraciones. Que se pongan la mano en el corazón y que nos dejen trabajar porque no tenemos otra fuente de ingresos. Que nos echen la mano, pues estamos al día también nosotros. Para Aerta Chiapas, Erick Chandomí. ¡Gracias! ¡Gracias!